Héctor Mancilla, destacado fotógrafo, maquillista y asesor de imagen que dentro del concurso de Nuestra Belleza Jalisco se da a la tarea de preparar a las participantes en el área de la proyección ante las cámaras y con su experiencia logra destacar la mejor expresión de cada una de ellas y con un selecto grupo de maquillistas y peluqueros logran impactarnos con las imágenes que son utilizadas oficialmente durante todo el evento. Héctor Mancilla ofrece un servicio para todos aquellos que quieren sacar lo mejor de su imagen, poniéndose en sus manos para el más simple retrato, campaña publicitaria, evento social, imagen artística, portafolio para modelos o la imagen de una reina y para aquellos que tienen la exigencia del mejor servicio. Héctor Mancilla, siempre lo mejor para tu imagen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!